Y hola amigos de Rebleon, yo soy su amigo Blood y en esta ocasión vamos a hablar sobre la nueva noticia de Halo Infinite Ya que apenas hoy se habló una vez más de este dicho juego Así que dicho esto comencemos con este video Una tienda digital mostró que Halo Infinite se hará con Play Anywhere y saldrá el juego para el 2019 Donde hoy descubrimos que esta tienda de videojuegos muy prestigiada ha mostrado que este juego de Halo Infinite saldrá para la Xbox One Y será compatible para tu PC de Windows 10 Lo cual traería un Play Anywhere Algo así como algo confirmado pero 343 Industry como Microsoft no han dicho nada revelando esta dicha noticia Por otra cosa se han dicho que este año de lanzamiento saldría para el 2019 Siendo así que Halo Infinite saldría para el 2019 Esta noticia es muy rápida sobre Halo Infinite pero muy sospechosa Ya que como sabemos hasta en todos los videos relacionados a Halo Infinite que he hecho Es muy difícil que Halo Infinite saldrá para el 2019 Ya que como todos sabemos Halo Infinite no tiene fecha confirmada Mientras tanto Gears of War 5 si lo tiene Dando así que en el 2019 este dicho juego creado por The Qualision Y obviamente por permisos de Microsoft estaría saliendo para el 2019 Mientras que 3.3 Industry aún no tiene fecha de lanzamiento Dando así que hasta si saldría para el 2019 Estas dos estudios estarían peleando siendo la misma competencia Que es Microsoft Dando así muchos conflictos entre ambos juegos Pero como sabemos solo hay que esperar hasta la E3 del 2019 Donde 3.3 Industry nos diera un poco más sobre Halo Infinite y sobre su día de salida Ya que como todas las páginas relacionadas a videojuegos dicen esta dicha fecha Pero nada está confirmado por Xbox o por 3.3 Industrias o incluso por Microsoft Pero bueno si les gustó este video dejen un like y suscríbanse para ver más videos así Como al igual comenten sobre esta noticia Que piensan si es verdad o es mentira Como al igual sigan el canal de Instagram para estar más pendientes del canal Saben que yo soy su amigo vlog y solo me queda despedirme como decir adiós